Están viendo Testigo Directo Continuamos con Testigo Directo Recuerdan ustedes a esta niña, es Lady Daniela Triviño Ella hace unos días fue la protagonista de un reportaje o mejor un especial aquí en Testigo Directo Donde contábamos como la pequeña se había convertido en una enfermera de su mamá, quien tiene cáncer Bueno, en esa emisión le cumplimos varios sueños, como ser presentadora de televisión, conocer a varias estrellas de Caracol Televisión Pero faltaba uno de esa lista, cuando nuestra periodista Viviana Vivas se puso a la tarea de cumplirlo Y créanme, que es una gran sorpresa Estas tres jóvenes a simple vista no tienen mucho en común Pero a pesar de ser tan diferentes, comparten una misma ilusión Tener mi fiesta de 15 Los 15 es como algo muy importante para uno de mujer, ¿no? Para mí los 15 sería un sueño Cada una tiene un drama particular que no les permite llevar una vida común y corriente Mi mamá tiene que trabajar muy duro, ella tiene cáncer Y pues no es que trabaje así mucho Pero eso poquito, eso le alcanza para mantener la casa Y prácticamente con eso no se puede pagar una fiesta Mi mamá ya es toda mi vida El caso de Lady Daniela ya había llamado la atención de testigo directo La recuerdan la protagonista del especial enfermera a los 14 La niña que cuida las 24 horas a su mamá, Doña Luz Helena Calisto, debido al cáncer que padece Para mí mi mamá lo es todo, lo principal antes que mis 15 años Por parte de Verónica, la preocupación es diferente Mi mayor preocupación todos los días, la comida Yo creo que es la comida porque sí Uno se levanta como, ¿será que hoy sí se va a poder comer algo? Lo que estas señoritas desconocen es que muy pronto Una persona conocida por algunos en Bogotá como la Hada Madrina de las Quinceañeras La señora Noelia Cruz Bernal Tocará la puerta de sus casas y les dará la mejor noticia de sus vidas Hola Paz, ¿cómo le va? Bien, ¿qué cuenta? Es muy rato para mí, para decirle que ha sido escogida para celebrarle sus 15 años Usted va a verse como una princesa Ay, qué delicia, qué rico Ay, muy rico Como tengo para agradecerle a doña Noelia Gracias Ay, pues agradecerle a mi Dios No, no llore No llore Y ha sido seleccionada por sus virtudes, por su forma de ser, por su cuidado dedicado con su mamita Gracias Por ser tan linda Ha sido seleccionada y se le va a celebrar sus 15 años Ay, gracias señora Noelia La señora Noelia es una abogada oriunda de Amalema, Tolima Llegó a Bogotá hace 30 años como desplazada por los paramilitares Yo a mi hija no le pude celebrar los 15 Y fue para mí muy doloroso Como me frustré por no haberle podido celebrar a mi propia hija Y sentí el rigor Yo creo que entonces dije, le voy a celebrar a más niñas Como para mitigar el dolor que yo sentía Por no haberle podido dar la fiesta de 15 años que se merecía a mi hija Per las sonrisas de las quinceañeras Esa es la motivación de esta maravillosa mujer Que si tener un peso en el bolsillo se le mide una vez al año A celebrarle a más de 20 niñas sus 15 Como no tengo recursos, entonces golpeo puertas Que aquí fue un alito, que para que me ayuden con la torta Aquí siempre me han colaborado todos los años con las tortas Entonces este año quiero saber con qué me van a colaborar Está bien bonito para mi mamita Que también este año me haga el mismo favor de siempre Para mí los 15 sería un sueño, muy emocionante sería Estoy contando los minutos, las horas, los segundos Pasaron varios días después de la emotiva visita de la hada madrina de las quinceañeras Yo estaba acá en el almacén lleno Y se acercó y me dijo Usted es doña Jacqueline Yo le dije sí, dijo es que me mandaron Que me dijeron que usted tenía un corazón noble Y que usted es la que me va a hacer la donación de estos vestidos Faltando dos días para la fecha del evento Por fin Camila, Daniela y otras 10 futuras quinceañeras Pudieron ir a escoger sus vestidos Pero antes tenían que probar equilibrio Mientras las maquillan y las peinan La hada madrina al otro extremo de Bogotá Buenas tardes Coordina todos los detalles Va blanco, negro y fucsia Ya vienen los arreglos y se ponen acá en el centro de la mesa Acá en el centro ya las vamos a bajar Después de 20 días de trabajo Y de muchas donaciones como la torta, el arreglo de las quinceañeras El local, el vestuario, entre otras Todo está listo Las quinceañeras están a punto de bailar el vals Pero antes Daniela recibirá una fantástica sorpresa ¿Qué mamá va a venir? ¿Qué mamá va a venir? Vamos a llamarla a ver si viene ¿Sí? ¿Para ti es lo más importante que tu mamá vino? La aerolía principal de la fruta Ese día me tocó la quimio Y yo llegué un poquito como indispuesta Pero como que, como que saqué ánimo Después de la cena y de los mariachis Se pasó un momento de expectativa ¿Recibiría Daniela, Camila y Verónica Un patrocinio económico o por lo menos una beca de estudio? Universidad Cooperativa de Colombia Va a apoyar con dos becas Para Tener becas, tener todo eso Creo que ninguna quinceañera podía tener ese privilegio que tuve yo Por ahora su satisfacción es saber que gracias a su labor Niñas como Camila, Verónica y Daniela Cumplieron el sueño de tener una fiesta de quince Y pudieron olvidarse por completo de sus problemas A Lady Daniela, quien está en nuestro corazón Le deseamos lo mejor Vamos a estar pendiente de ella Sabemos que enfrenta una situación muy difícil El cáncer de su mamá Bueno, hacemos una pausa Pero al volver The real, real, real side of Bogotá Les presentaremos a estos extranjeros que les construyen casas A personas pobres En Bogotá Opine Sugiere historias E interactúe con nosotros en Twitter Arroba Testigo Directo En Facebook Testigo Directo Y lo mejor de nuestros contenidos En www.testigodirecto.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!